¡Suscríbete al canal! Los sábados hay un tiempo de oración de 8 a 9 de la mañana. Queremos invitarlos al reloj de oración. ¿Qué es el reloj de oración? La intención es orar 12 horas de continuo de 9 de la mañana a 9 de la noche, los 7 días de la semana. ¿Cómo funciona? Actualmente hay tiempos establecidos de oración. Adicional a esto, cada uno de nosotros tenemos que escoger una hora más a la semana hasta cubrir las 12 horas. Para mayores informes de horarios y días disponibles, mándanos un mensaje por WhatsApp. Queremos invitarles a que acompañen sus tiempos de oración con música instrumental por parte de nuestro grupo de alabanza. Estas transmisiones las puedes encontrar en Facebook en Pan de Vida Sauces y en YouTube como Alabanza Sauces. Todos los jueves a las 10. Queremos para que nos sigas todos los domingos a las 11 de la mañana a través de las plataformas de YouTube como Pan de Vida Sauces o a través de Facebook como Pan de Vida Sauces o ADM Pan de Vida Sauces. Me da mucho gusto poderte invitar todos los sábados a las 9 de la mañana a nuestras pláticas. A nuestras pláticas para varones. Quiero invitarlas a nuestra reunión virtual de damas todos los miércoles a las 10 de la mañana. A nuestras reuniones live todos los sábados 4 pm. Búscanos en Facebook como Live Enciende el Mundo. Y dale a seguir para que te enteres de todas nuestras transmisiones. Y queremos invitarles a que nos sigan a través de las transmisiones por redes sociales en la página Reuniones de Casas. Y no te olvides de nuestras reuniones de casas. Todos los lunes, miércoles y viernes. A las 7 de la noche. Estás invitado. No te las pierdas. Es un gusto que ustedes nos acompañen. Y recuerda el versículo Hebreos 10.25, versión necesidad actual. No dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Mantengámonos unidos en la ciudad. No faltes. Cuento contigo. Te esperamos. Les amamos. Muchas gracias. Tú eres Inexistible Mi amor Es tuyo Dios Sin condiciones Acércame Más a ti Eres Irresistible Mi amor Es tuyo Dios Sin condiciones Acércame Más a ti Eres Irresistible Mi amor Es tuyo Dios Sin condiciones Acércame Más a ti Eres Irresistible Mi amor Es tuyo Dios Sin condiciones Sin condiciones Acércame Más a ti Inresistible Más a ti No puedo comprender de qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe en qué forma es que tú nos amas Fuiste amante antes de la creación Sin recibir nada nos diste todo Jesús, mi Jesús Llevaste el beso de un mundo en tus hombros Nos demostraste que eres por nosotros Jesús, mi Jesús Es extravagante, no puedo comprender de qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe en qué forma es que tú nos amas No escatimaste dolor por nosotros En la aflicción nos mostraste tu gran amor Jesús, mi Jesús Y dentro de mí sale un nuevo comienzo Eres el sol que brilla dentro de mí Jesús, mi Jesús Es extravagante, no puedo comprender de qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe en qué forma es que tú nos amas Es extravagante, no puedo comprender de qué forma es que tú me amas Inimaginable, solo el cielo sabe en qué forma es que tú nos amas Que tú nos amas Que tú nos amas Buenos días, damitas de Dios, ¿cómo están? Yo sé que están todas muy bien Muchísimas gracias por conectarse El día de hoy quiero hablarles acerca de tener buenos días ¿Cuántas de ustedes quieren tener buenos días? Levante su manita y diga yo Yo quiero tener buenos días La gran mayoría de las noticias que escuchamos son malas Estas tienen una influencia sobre nosotros Y en algunas ocasiones provocan temor en nosotros Todos estamos expuestos a todo lo que sucede en este mundo Pero nuestra fe y confianza están en el Señor Y creemos en sus promesas Una de ellas, por ejemplo, el Salmo 23.4 Creo que la gran mayoría lo conoce Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Otra promesa hermosa Para nuestra vida en este tiempo Salmo 3.3 Mas tú, Señor, eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Vamos a leer, por favor Primera de Pedro 3.10.11 Primera de Pedro 3.10.11 ¿Listas? Porque el que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Y sus labios no hablen engaño Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz Y sígala Porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen el mal ¿Quieres tener buenos días? Tener buenos días No es cuestión de suerte De tener o no dinero De ser guapo o feo De tener hijos obedientes O desobedientes De tener un marido fiel o infiel Aunque todas estas cosas Ayudan mucho para tener días buenos En realidad El ver días buenos Es cuestión de actitud ¿Qué es la actitud? La actitud es La disposición de ánimo Manifestado exteriormente De la manera como tú te sientes Y cuando tú lo manifiestas Estás mostrando una actitud Por ejemplo El clima Algo tan sencillo ¿A cuántas les gusta el frío? Pero a quien no le gusta Tiene una actitud Podríamos decirlo Incorrecta Aunque no sería Precisamente la palabra Pero mientras Se queja mucho Porque hace mucho frío Quizá Eche a perder su día Porque no le gusta el frío Y realmente le incomoda Le afecta ¿A cuántas les gusta el calor? Yo podría decir A mí no me gusta el calor Me hace sudar mucho Y ya estamos incómodas ¿A quién le gustan Los días nublados y lluviosos? Quizá algunas los aprecien mucho Y otras digan No, no me gusta la lluvia No me gustan los días nublados Me causan tristeza Y otras dirían No se seca la ropa Total que quizá Los días para unas Serían malos Mientras que para otras Serían buenos Todo es cuestión de actitud Una actitud correcta Ante los problemas Las situaciones Que se presentan cada día Así como vienen No es sencillo En muchas ocasiones Pero contamos con la ayuda de Dios Para salir de estos problemas Y mantener una mentalidad positiva ¿Estás de acuerdo? Dios nos ayuda a ver cada día como bueno Aunque esos mismos días Para muchas otras personas no lo sean La Biblia nos habla de ciertas instrucciones Para que nosotros tengamos días buenos Vamos a verlos Número uno Conforme a la lectura De primera de Pedro 3, 10, 11 Que leímos hace un momento Porque el que quiere amar la vida Y ver buenos días Primeramente El que quiere amar la vida ¿Sabes qué tenemos que hacer Para tener días buenos? Número uno Ama la vida La vida es un regalo La vida es un regalo Es un don de Dios Ten contentamiento Sé feliz No mires lo que no tienes Ve lo que tienes Sea poco Sea mucho Y disfrútalo Mientras algunos luchan Incansablemente Por tener salud A causa de una enfermedad Tal vez de un accidente Otros descuidan su salud Tremendamente Y otros no aprecian la vida Incluso llegan Hasta suicidarse Pero yo te recomiendo Tú que me estás escuchando Ama la vida Es un regalo de Dios Número dos Instrucción número dos Para tener días buenos Refrena tu lengua del mal Refrenar significa Detener Reprimir Sujetar Es como tener un caballo En pleno galope Y detenerlo Por medio del freno Vamos a leer Una cita Por favor Santiago 3 3 10 ¿Listas? Santiago 3 3 10 Es una cita larga Pero es muy importante Que la leamos Toda Por favor Santiago 3 3 10 He aquí nosotros Ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo el cuerpo Miren también las naves Aunque tan grandes Y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas Con un pequeño timón Por donde el que las gobierna Quiere Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí cuán grande Voz que enciende Un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo Vamos a detenernos Aquí un momento Qué impresión ¿Qué impresión? ¿No te parece? Que las naves Son muy grandes Estaba hablando Como de veleros De Barcos antiguos Que eran Dirigidos Por medio De un timón Y nos da La idea La escritura Que aunque son Muy grandes Pueden ser gobernadas Pueden ser domadas Por ese pequeño timón Y dirigidas Hacia donde la persona Quiere llevarlos Pero hay una comparación Con nuestra lengua Con nuestras palabras A veces nosotros Hablamos Desbocadamente No nos fijamos No tenemos cuidado En las cosas Que hablamos Y también Aquí nos da Una indicación De cómo es Que está Nuestra boca Está inflamada Dice aquí la escritura Por el infierno Está hinchada Está llena En muchas ocasiones Cuando no tenemos cuidado De lo que nosotros hablamos Y estamos ya molestas Disgustadas Ya no nos fijamos mucho En lo que hablamos Y entonces Soltamos Todo lo que viene A nuestro pensamiento Y no nos fijamos Si daña O no daña Vamos a seguir leyendo Por favor El 6 Nuevamente Y la lengua Es un fuego Un mundo de maldad La lengua Está puesta Entre nuestros Miembros Y contamina Todo el cuerpo Todo lo que tú hables Va a contaminar Tu cuerpo Todo lo malo Que hables Y va a contaminar También El ambiente Donde tú te desarrollas Ahí donde tú vives Y va también A contaminar A todos Los que te rodean Continuamos Por favor Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres Del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza Humana Pero ningún hombre Puede domar La lengua Que es un mal Que no puede ser Refrenado Llena Llena De veneno Mortal ¿Has visto Por ejemplo Una orca? Un animal Tremendo Considerado Como la ballena Asesina Mas sin embargo Logran domarla Logran dominarla Pero Pero La lengua No se doma Tan fácilmente ¿Has visto A un encantador De cobras De serpientes? ¿Lo has visto? ¿Cómo es que Doman a estas serpientes Tan venenosas Y tan peligrosas? ¿Qué comparación Con nuestra lengua? Que esos Animales Esos reptiles Son domados Y nuestra lengua No puede ser domada Así que en pocas palabras Podríamos decir Que en ocasiones Nuestra lengua Es más venenosa Que las serpientes Continuamos Con ella El nueve Por favor Con ella Bendecimos al Dios Y Padre Con ella Maldecimos A los hombres Que están hechos A la semejanza De Dios De una misma boca Proceden bendición Y maldición Hermanos míos Esto no Debe ser Así No es posible Que con nuestra boca Pretendamos Bendecir a Dios Exaltar su nombre Y con la misma boca Maldecir A los hombres Que están hechos A la semejanza De Dios No es posible Eso Que de repente Yo esté alabando Al Señor Y después me disgusto Me molesto Y sale de mi boca Serpientes Y escorpiones Dice la escritura Esto no Debe ser así ¿Quieres ver Buenos días? Refrena Tu lengua Ten cuidado De lo que hablas ¿No te estás Sintiendo incómoda? Eso me gusta La palabra de Dios Es siempre Para aprender Y para que cada día Seamos mejores ¿Estás de acuerdo? Vamos a leer Otras citas Dice Refrena Tu lengua Del mal Mal Es lo contrario Del bien Lo contrario Al deber A lo correcto Y Voy a leer Otra cita Proverbio 18 21 Proverbio 18 21 La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua Proverbio 18 21 Hay una historia En la escritura Yo creo que la recuerdan La pueden encontrar La leen en casita Con más calma Porque está muy larga Génesis 31 32 Génesis 35 16 Te vuelvo a repetir Génesis 31 32 Génesis 35 16 Y Génesis 31 19 ¿Lista? Esta historia Trata acerca De Raquel Y de Jacob Ustedes recuerdan Que Jacob Visitó A su suegro Labán Allí conoció A Raquel Se la dio Como esposa Y otra serie De situaciones Que sucedieron Que por el momento No voy a mencionar La clave De todo esto Es que llega El momento Cuando Jacob Quiere ya Irse De la casa De Labán Él quiere Tener Su propia Casa Su propia Familia Sus propias Riquezas Y él decide Irse Y se marcha Con sus esposas Y sus hijos Y cuando Labán Se da cuenta Lo sigue Y cuando llega Hasta él Pues le reclama Más sin embargo Antes de que Él llegara Con Jacob Dios visitó A Labán Y le dijo Algo así Como que Y cuidadito Y le hagas Daño A mi hijo Y ya una vez Que llegó ahí Con Jacob Le dijo ¿Por qué te fuiste así? No me avisaste Yo te hubiera hecho Una fiesta De despedida Estoy parafraseando Y Jacob Le dice No, yo tuve temor Porque ¿Qué tal que me quitabas A mis esposas Y a mis hijos? Y eso No estaría bien Y le dice Labán Muy bien Pero ¿Por qué ¿Por qué te robaste Mis ídolos? ¿Por qué Te robaste Mis dioses? Y le dice Jacob Él no sabía Que Raquel Los había tomado Y dice Lo siguiente Muera Aquel Que tenga Tus ídolos Y ya Los buscan No los encuentran Y Raquel Está muy sentada Y le dice Señor Discúlpame No me puedo levantar Porque estoy En mis días De la costumbre De las mujeres Aquí entre paréntesis Yo pensé ¿Cómo le harían En aquel tiempo Con esta situación? Si hoy en día Es un poquito Molesto Imagínense En aquel tiempo Esta situación Pero en fin No se levanta Él se va Se despiden Y esto Pasa Más sin embargo Hubo Una palabra Dicha por Jacob Muera El que tenga Tus dioses Muera El que tenga Tus ídolos Y En algún momento Raquel Le dice a Jacob Dame hijos O me muero Vean qué palabras Génesis 31.9 Dame hijos O me muero Y después Resulta Que al paso Del tiempo Raquel Tiene sus hijos Primeramente José Y después Benjamín Cuando ella Tiene a Benjamín Muere Raquel ¿Cómo ven? Así que si tú Has dicho Mejor que me muera Mejor que me pase Esto O lo otro Para qué quiero La vida Ten cuidado Con lo que hablas Porque recuerda Que Dice esta porción De la escritura Que la muerte Y la vida Están en el poder De tu lengua ¿De acuerdo? Refrena Entonces Tu lengua De todo mal Voy a leer Rápidamente Otras citas Que se me hacen También importantes Proverbio 8 13 Proverbio 8 13 El temor Del Señor Es aborrecer El mal Aborrecer Es rechazar Y el temor Es un respeto El temor A Dios Es un respeto Que sus hijos Tenemos hacia él Entonces Conforme esta escritura Por el respeto Que le tienes A Dios Rechaza Resiste El mal Romanos 12 21 Romanos 12 21 No seas Vencido De lo malo Si no Vence Con el bien El mal ¿Ok? Está claro Proverbio 10 19 En las muchas Palabras No falta pecado Mas el que Refrena Sus labios Es prudente El que Refrena Sus labios Es prudente Entonces Recuerda Si en una Situación Determinada Estamos Molestas Estamos A punto De decir Un sinfín De cosas De las cuales Nos podemos Arrepentir El día De mañana Entonces Acuérdate Del caballo Que puede ser Frenado Y refrena Tú también Tu lengua En ese momento Vamos al punto Número 3 De las recomendaciones Para que tú Tengas Días Buenos Nuestros labios No hablen Engaño No Hablemos Engaño Engañar Significa Hacer caer En error Cerrar Los ojos A la verdad No Hagamos Caer A nadie En error Con palabras Mentirosas Porque podríamos Cerrar Los ojos De la gente A la verdad En muchas ocasiones Muchas personas Hablan Engaño Hablan Mentira Y ya Hasta se creen Sus propias mentiras La palabra Mentira Es un sinónimo Del engaño Y por una mentira Que sale De nuestra boca Podríamos causar Un conflicto Matrimonial Incluso Hasta llegar A un divorcio ¿Ustedes creen Que estoy mintiendo? Yo creo Que en este momento Algunas están Asentando Con su cabeza Y diciendo Que esto Es verdad Porque tú sabes De algo así También Si nosotros Hablamos mentira Hablamos engaño Podemos Ocasionar Rompimientos Familiares De amistades Que no Tiene por qué ser Así que ¿Quieres Buenos días? Entonces No hables Engaño No hables Mentira Una cita Primera de Pedro Dos uno Primera de Pedro Dos uno Desechando pues Toda Malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas Las detracciones Detracciones Es Maldición Difamación Así que Cuando tú Quieras Hablar Algo Piensa En tu mente Y en tu corazón ¿Cuál es la razón Por lo que quieres Decir tal o cual cosa? ¿Cuál es la intención Del corazón? Esta cita dice Que tengamos cuidado Con la hipocresía Con la envidia Con la maldición Con la difamación Tengamos cuidado De las intenciones De nuestro corazón Cuando hablamos El cuarto punto Apártate del mal Apártate del mal Mal Es lo contrario Del bien Lo contrario Del deber De lo correcto Apártate del mal En donde quiera Que estés Apártate del mal En el trabajo En la calle En la escuela Apártate del mal Romanos 12 9 Romanos 12 9 El amor Sea sin fingimiento Aborrezcan Lo malo Sigan Lo bueno Aborrecer Es rechazar El amor Sea sin fingimiento Rechacen Lo malo Sigan Lo bueno Nos cuesta un poco De trabajo Creo que Una de las primeras Cosas que tenemos Que hacer Es Tener en cuenta Qué es lo bueno Y qué es lo malo No desde nuestra Perspectiva Sino Desde la perspectiva De Dios Qué dice Dios Qué dice la palabra Que es bueno Qué dice la palabra Que es malo Y a partir de allí Mejorar Nuestra manera De hablar Así que Apártate Del mal Apártate De ofender De ofender A la gente Y de ofenderte También Fácilmente Apártate De robos De violencia Apártate De la necedad Apártate También De las deudas En ocasiones Nosotras Como mujeres Nos endrogamos Muy fácilmente Y eso Amarga Nuestros días Y ese es un mal Para nosotras mismas Así que Apártate De todo Lo que la Biblia Dice Que está mal Que es Nocivo Para ti Bien Siguiente punto Haz El bien Haz el bien Recuerden Bien Es lo correcto Lo que se debe Lo que la Biblia Dice Que está bien Y que está bien Perdonar Como empleados Y trabajadores Trabajar Responsablemente Como servidores De Cristo Sirviendo Con alegría De corazón Insisto Si tú tienes Deudas El bien Es Paga tus deudas Ama Y cuida Tu familia Eso es El mejor O uno De los mejores De los bienes Que como amas De casa Podemos hacer ¿Quieres tener Días buenos? Haz el bien Porque recuerda También Que lo que nosotros Sembramos Eso vamos a cosechar Romanos 12 17 No pagues A nadie Mal por mal Romanos 12 17 Procura lo bueno Delante De todos Los hombres No pagues A nadie Mal por mal Yo sé Que en muchas Ocasiones La gente Por diferentes Circunstancias La gente Por diferentes Circunstancias Está en ocasiones Sensible O molesta O lo que sea Y de momento Puede herirte O hablarte O hablarte mal Perdona No devuelvas Ese mal Porque si no Es un pleito Que nunca termina Tú ponle un alto Hasta aquí Haz algo bueno Por esa persona Romanos 12 21 No seas Vencido De lo malo Sino Vence Con el bien El mal El mal Siempre va a triunfar Siguiente punto Busca la paz Y síguela La paz Existe Cuando no hay guerra Como cuando Entre naciones Si un país Declara La guerra A otro país Se terminan Las relaciones Diplomáticas Y se acaba La paz Entre esas naciones Y simbólicamente Hablando Esta guerra En ocasiones También se encuentra En el hogar Discutimos Por todas Las cosas Discutimos Porque cada uno De los cónyuges Pretende Tener la razón Discutimos Por el dinero Y más Si ambos Trabajan Se piensa Que el que más Dinero aporta Es el que va a mandar También en muchas ocasiones Discutimos Peleamos Por ver Quién tiene La autoridad Por ver Quién es el que manda O el que debe mandar En muchas ocasiones Discutimos También Porque no estamos De acuerdo En la manera Como estamos Educando A los hijos O quizá también Discutimos Porque ni siquiera Los educamos En fin Puede haber Una guerra En el hogar Y esta falta De paz En nuestro hogar Provoca Desunión Desunión En la familia Y a causa De tanta pelea No hay prosperidad La prosperidad Es el buen funcionamiento En todas las cosas No nada más Es el dinero Cuando todas las cosas Funcionan Es cuando tenemos Salud Cuando tenemos Paz Cuando tenemos Lo necesario Para vivir Quizá Algunos en este tiempo Un poco menos De lo necesario Pero estamos Saliendo Con la ayuda De Dios Porque estamos Procurando La paz En nuestro hogar Y esa paz En nuestra casa Va a proporcionarnos La prosperidad La felicidad Que no No todo Es el dinero En ocasiones Tenemos dinero Y de todas maneras Estamos peleando Y no lo disfrutamos Así que Es correcto Buscar la paz En tu hogar En tu corazón De la manera Como se debe Isaías 32 17 18 Isaías 32 17 18 Y el efecto De la justicia Será paz Y la labor De la justicia Reposo Y seguridad Para siempre Justicia Dar A cada uno Lo que Lo que le corresponde Justo Hacer Conforme A justicia Así que Esta escritura Dice Que el efecto De la justicia Será paz Cuando tú Haces lo justo Cuando haces Lo correcto Viene la paz A tu corazón Y a tu alrededor ¿Lo has notado? La labor De la justicia Cuando tú Trabajas Cuando tú Provocas Procuras Esa justicia En todas las cosas Que tú haces Hay un reposo Y una seguridad En tu corazón Y ese reposo Y esa seguridad Viene De parte De Dios Y mi pueblo Habitará En moradas De paz En habitaciones Seguras Y en recreos De reposo ¿Por qué? Porque estamos Haciendo lo correcto Porque estamos Procurando La paz Bien Bien En este pasaje Que leímos De De Pedro De primera de Pedro 3 10 11 La siguiente parte Dice lo siguiente Los ojos Los ojos del Señor Están Sobre los justos Y sus oídos Atentos A nuestras oraciones Así que los ojos Del Señor Están Sobre Los justos ¿Por qué ¿Por qué somos justos? Primeramente porque Jesús Nos ha justificado Con su sacrificio En la cruz Y después Porque nosotros Estamos procurando Hacer lo correcto Estamos Obedeciendo La palabra de Dios Para hacer Todo lo que en ella Está dicho Y cuando nosotros Hacemos esto Los ojos del Señor Están sobre nosotros Porque Él nos está Considerando Como justas Justos ¿No te gusta eso? ¿No te emociona? Que los ojos de Dios Estén Sobre ti Que Él te conozca Que sepa tu nombre Que sepa quién eres Vamos a leer unas citas Salmo 37 29 Salmo 37 29 Los justos Heredarán la tierra Y vivirán Para siempre Sobre ella ¿Quiénes? Los justos A los que el Señor Observa Desde su morada Isaías 3 10 Isaías 3 10 Digan al justo Que le irá bien Porque comerá Del fruto De sus manos Somos Justos Por el sacrificio De Jesucristo Y tenemos Una provisión Divina Y sobrenatural Dada por Dios Bien El siguiente punto Sus oídos Atentos A nuestras oraciones Cuando nosotros Hacemos Lo justo Lo correcto Nuestras oraciones Son escuchadas Cuando nosotros Buscamos Al Señor Con todo Nuestro corazón Procurando Tener Oraciones Correctas Conforme a su palabra Él Nos oye Salmo 34 4 Busqué al Señor Y él me oyó Y me libró De todos Mis temores También en Juan 11 42 Solo voy a comentar Lo siguiente Cuando El Señor Oraba A su Padre Celestial Él dijo En varias ocasiones Gracias Te doy Señor Porque siempre Me oyes El Señor Siempre Escuchó A su Hijo Amado Muy bien Para concluir ¿Quieres ver Días buenos? Recuerda Tener días buenos Depende De ti Depende De mí Tú construyes Tus días De la manera Como tú quieres Tenerlos Te recuerdo Las instrucciones De Dios Para tener días buenos Ama La vida Refrena Tu lengua Del mal No hables Engaño Apártate Del mal Haz el bien Busca la paz Y síguela Si ponemos En práctica Estas instrucciones Seremos Seremos Consideradas Justas Y los ojos Del Señor Estarán Sobre nosotras Y sus oídos Estarán Atentos A nuestras Oraciones Que tengas Muchos Días Buenos Hasta la próxima Dios te bendice Estas instrucciones Estas instrucciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.